Bueno, ojalá que se podía implementar lo más rápido posible porque el Ecuador está sufriendo, vemos mucha erosión, mucha degradación de tierras, pero claro, es un proceso que no se puede ordenar y mañana lo hace todo el mundo, sino hay que convencer sobre todo el sector campesino de que esto realmente es beneficioso. Entonces, normalmente se introduce demostrando, es ver, es creer. En muchos casos estamos trabajando en contratradiciones, muchos piensan que la labranza es una tradición o peor, la quema todavía es una tradición y estamos luchando contra estas tradiciones y eso solo se puede ganar cuando se puede convencer a los mismos campesinos en demostrando que así la producción realmente es más sana, más ecológica y mejor y también mejor para el bolsillo del mismo campesino o de la campesina. Entonces, comenzamos normalmente con proyectos pilotos, demostrativos, movilizando también el sector campesino con grupos de campesinos, escuelas de campo, por ejemplo, grupos sociales que intercambian experiencias. Ojalá que tengan un líder, un campeón que ya está medio convencido y que puede liderar a los mismos campesinos. Pero al mismo tiempo tenemos que acompañar estas actividades de campo con el apoyo político para que las políticas siguen apoyando y extendiendo estas experiencias a otras partes del país.